Una mujer de 57 años y nacionalidad española fue detenida el pasado 20 de septiembre como presunta responsable de los delitos de estafa y usurpación del estado civil. La investigada se hizo con el DNI de otra persona y trató de sacar 45.000 euros de su cuenta bancaria. Además se le atribuye otro hecho de la misma naturaleza cometido en La Coruña, cuando supuestamente entró en una entidad bancaria y consiguió 20.000 euros mediante la presentación del DNI de la titular de la cuenta. Por otro lado la Policía Nacional ha arrestado en Marbella a un hombre argelino como presunto responsable de un delito de estafa. Las víctimas eran personas de edad avanzada que se encontraban realizando operaciones en cajeros automáticos a las que robaba las tarjetas para luego utilizarlas.